Una historia de 40 años que llega a su fin, este Silicon Valley Bank fue fundado en 1983. Representa, como ustedes ven en la infografía, uno de los 20 bancos comerciales más grandes de los Estados Unidos. Ahora, tras el anuncio del presidente Joe Biden, tras conocerse de la quiebra de este banco, se encuentra bajo el control de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos de los Estados Unidos. Una de las características de esta institución bancaria es que financió casi a la mitad de las empresas de tecnología y atención médica. Ahí se encuentran, por ejemplo, Google, Facebook, también Apple, entre otras de las grandes redes sociales del mundo que vieron en el Silicon Valley el financiista oportuno para poder iniciar estos mega negocios. A finales del 2022, la cantidad de activos que tenía el Silicon Valley superaban los 209 mil millones de activos. Y se trata, sin duda alguna, de la quiebra más importante desde la crisis financiera que golpeó los Estados Unidos en el 2008. Pero vamos a analizar algunas de las causas que los expertos han determinado pudieron ser muy importantes para que este fenómeno ocurra alrededor de esta institución financiera. Una de ellas, sin duda alguna, es el fallido intento, como ustedes observan, de poder vender títulos de deuda. En un momento en el que la inflación ha estado golpeando al mundo, sin duda alguna, el alza de tasas por parte de la Federación Estatal de los Estados Unidos ha afectado a esta institución bancaria. También se produjo durante los últimos meses un retiro muy importante de dinero por parte de los depositantes, quienes frente al mercado especulativo decidieron retirar sus dineros. Y finalmente, hay un panorama incierto para las firmas de varias empresas tecnológicas, una caída en la bolsa de valores de varias de las acciones correspondientes a estas empresas, denominadas los startups, que finalmente le dieron la espalda a esta institución bancaria, que ahora ha tenido que ser salvaguardada mediante el Fondo de Depósitos de los Estados Unidos para brindarle algo de tranquilidad. Vamos a continuación a analizar qué consecuencias puede tener en el mercado bancario del mundo lo que se ha producido durante estos últimos días en el sistema bancario de los Estados Unidos y en específico alrededor del Silicon Valley Bank. Se encuentra con nosotros Ignacio Martínez, él es analista económico, lo saludamos, se encuentra en México. Muy buenas tardes, Ignacio. Gracias por estar con nosotros y ayudar a entender qué pasó y por qué quebró el Silicon Valley. Bienvenido. Empecemos por ahí. ¿Qué factores fueron decisivos para que esto ocurriera? Sí, César, buenas tardes. Uno de los factores que influyó en esta quiebra de activos y de liquidez por parte del Silicon Valley Bank es precisamente lo que ya señalabas, el incremento de la tasa de interés que el FED, el Banco Central, la Reserva Federal de Estados Unidos, pues ha venido incrementando ya desde hace casi un año. Esto, César, aún no termina, tomando en consideración que el 21-22 de marzo, esto es la próxima semana, se estará reuniendo nuevamente la Reserva Federal para incrementar su tasa en puntos base de mínimo 50 puntos base y esto va a provocar aún más presión a este tipo de bancos y que esta salida de capitales, como tú bien ya mencionabas, pues se refiere más que nada a pericia, la falta de pericia de los directivos, donde no tomaron en consideración el incremento de la tasa de interés y esto provocó, pues, salida de sus bonos y, por lo tanto, esta crisis que se dio el viernes a mediodía. ¿Por qué se produce la falta de liquidez? Esto es resultado de que, pues, los inversionistas, los capitalistas ven en otros mercados más capitalización y esto provoca, entonces, que se pierdan bonos, como sucedió en este banco. Por lo tanto, se deja sin liquidez a empresas que tenían, pues, sus, digamos, ahorros en este tipo de bancos, principalmente a empresas pequeñas y medianas de todo el mundo. Estamos hablando de alrededor de 30 mil empresas que se quedaron sin liquidez, esto es sin poder pagar la nómina de sus trabajadores. Por ejemplo, uno de los principales afectados va a ser este público denominado nómadas digitales que no trabajan precisamente en Estados Unidos, sino que trabajan en otros lugares y este tipo de personas, pues, no tienen su salario a raíz de que no tiene este banco liquidez y, por lo tanto, vamos a tener un enorme problema no solamente en Estados Unidos, sino en otras ciudades del mundo. Inmediatamente el gobierno de los Estados Unidos trata de apagar el incendio en esto que se denomina técnicamente un pánico financiero y que puede tener cola. ¿Hasta el momento ya hay balances de cómo impactó esto en el sistema bancario de los Estados Unidos y hacia el mundo? Así es, ya a estas horas, este fin de semana sirvió mucho para que el Departamento del Tesoro, la señora Yellen, pues, tomara cartas en el asunto. Vemos esta mañana en Estados Unidos que no incidió más esta situación, de manera temporal se amortiguó. Sin embargo, también es importante destacar que el 20 de marzo el Banco Central Europeo estará nuevamente incrementando su tasa de interés, lo cual va a provocar a su vez que también otros bancos que tienen piso en la Unión Europea, pues, puedan tener esta situación. Tomando en consideración que los dos bancos centrales más importantes del mundo, el Banco Central Europeo, el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, el 20 y 21 y 22, respectivamente, estarán incrementando su tasa de interés, por lo tanto, estarán presionando aún más. Y, por lo tanto, esta semana, sin duda, veremos cómo es que el Departamento del Tesoro pone bajo lupa a estos bancos que mucho tienen que ver con la parte referente a empresas denominadas startups. Ignacio, analicemos un poco los días que antecedieron a que el Silicon Valley cayera. Se produjo un efecto cascada en ciertos sectores bancarios de los Estados Unidos. Por ejemplo, el First Republic también cayó en sus acciones. ¿Tiene un efecto colateral el hecho de que algunas instituciones financieras vayan teniendo este tipo de comportamiento para que finalmente la gente diga mejor retiro mi dinero? Así es. Aquí es importante destacar, César, que la semana pasada se dio una serie de indicadores al interior de la economía de Estados Unidos. La parte referente al desempleo también está la cuestión de pedidos manufactureros. Y esto puso nervioso a los mercados el que haya incrementado la solicitud del seguro de desempleo en Estados Unidos. De igual manera, la caída de los pedidos manufactureros internacionales. No obstante, vemos que el mercado de empleo de Estados Unidos ligeramente está a la alza. Es decir, la economía de Estados Unidos no tiene esa solidez como lo veníamos viendo antes de 2019. Y en esta situación, este tipo de indicadores puso bajo el umbral del nerviosismo a ciertas empresas, ciertos accionistas que buscaron mejor mover sus capitales hacia otros lados. Y esto le quitó liquidez a este tipo de bancos. Por supuesto, está el Silicon Valley Bank en primera instancia y también hubo un efecto cascada hacia otras empresas que precisamente tienen liquidez de este banco. Estamos hablando de que en primera instancia no se tenía capitalización para poder mover sus recursos humanos, tecnológicos, en tres días, viernes, sábado y domingo. Si expandemos el análisis hacia las repercusiones internacionales, ¿qué puede pasar? Recordemos que el efecto que tuvo la crisis del 2008 fue devastador. ¿Es comparable lo que podría ocurrir o esto tiene dimensiones distintas? Sí, sin duda que mucho tiene que ver la situación del control financiero de cada país. Sin duda, esto es lo que estaría provocando ya sea nerviosismo o solidez en los respectivos mercados. Pero también hay que tomar en consideración que en estos mercados se presentan dos situaciones muy similares como la de Estados Unidos, el incremento de la inflación por un lado y también, por supuesto, el aumento de la tasa de interés, lo cual esto estaría presionando también a las monedas locales de los respectivos mercados. Entonces, sí que vamos a tener una corrida muy importante esta semana y la próxima para ver cómo funcionan los mercados financieros, principalmente hacia este tipo de nuevas figuras financieras bancarias. Fundamental el hecho de contar con un seguro de depósitos en los Estados Unidos. ¿Cómo ha evolucionado el tema durante este inicio de semana para que aquellos depositantes que desearon retirar su dinero puedan obtenerlo efectivamente? Así es. Uno de los elementos muy importantes que sirve para otorgar solidez es la parte referente a las coberturas. Y en este aspecto, a su vez, también hay que tomar en consideración cómo es que estas coberturas están ligadas, vinculadas a otras grandes figuras financieras. Y esto es una cadena que esperamos no se repita con relación a lo que precisamente estábamos viendo en septiembre de 2008, en la primera quincena de septiembre de 2008, lo cual, por ejemplo, eso no ocurrió en estas horas de este lunes, un día hábil después de esta caída del viernes. Tampoco hay un nerviosismo en las bolsas del mundo. Sí, sin duda, ahí está bajo la lupa esta situación. Esta semana, sin duda, va a ser muy importante el control de daños que se tiene que necesariamente realizar para poder contener lo que vamos a ver 20, 21 y 22 respecto al incremento de las tasas de interés. Bien, ahí está un panorama bastante claro y completo de lo que está pasando alrededor de esta noticia, sin duda alguna, en la economía mundial, que amaneció con la caída del Silicon Valley Bank. Los Estados Unidos reaccionando y veremos cómo evoluciona y qué repercusiones puede tener esto durante los siguientes días en la economía del mundo. Muy gentil, Ignacio, por tu análisis durante esta tarde aquí en Niños. Muchas gracias.